Bien, vamos a retomar entonces esta segunda parte. Decíamos que de Baber, no vamos a decir mucho, pero tuvo una gran importancia en su momento por esta insistencia, no en la libertad tanto, también, pero en la igualdad. Ese es el día el apóstol de la igualdad y a través de la violencia, de la fuerza también, fue muy amigo de Robespierre, primero fue amigo, después se hizo amigo de Robespierre, admirador de Robespierre, por lo cual también cayó con Robespierre. Pero la proclama revolucionaria, es acta de insurrección, un poco diciendo que la revolución francesa había sido burguesa, lo cual no se equivoca, digamos, como clase social, pero no popular. También se requiere otro estamento, pero que era luego el comunismo. La aristocracia desaparece, luego la burguesía y el proletariado, en otros momentos, como nos ha explicado también nuestro poeta Marellal en su autopsia de la patria, algo así que se llama, que explica este proceso, cuatro momentos, el rey, digamos, las fuerzas armadas, o sea, luego la burguesía y el proletariado. Bueno, pero vamos a dejarlo, eso es muy interesante y tengo esperanza de que lo puedan ver luego cuando se publique el libro. Este paréntesis voy a estar imprimiendo esto que estoy diciendo, de modo que, a diferencia del curso del año pasado, que el libro salió al siguiente, este año, el desarrollo cultural, este saldrá, el de la sangrienta, lo que estoy dando este año, saldrá este año, después de la última, que será noviembre, charla, los primeros días de diciembre, probablemente, ahí será una presentación de segundo volumen de la Revolución Francesa. Quedaría un tercero para el año que viene, si Dios quiere, que la contrarrevolución sea intelectual, de parte de los grandes pensadores contrarrevolucionarios, contemporáneos, rivalóis en grupos, de Messe y otros, y luego la contrarrevolución militar, la bandera, y sobre todo la bandera, la propicia de la bandera. Eso llevará el año que viene, y con eso el fin de este larguísimo tema de la Revolución Francesa. Bueno, vamos entonces a entrar en lo último, que vamos a hablar hoy, hemorragia social, fue realmente copiosa, espantosa, dentro de tantas víctimas, quisiéramos referirnos ahora a una de las más relevantes, María Antonieta. La habíamos dejado en el temple, el 20 de enero de 1793, Luis se arrancó de sus brazos, al día siguiente sería guillotinado, la reina acompañó con la compasión a su marido, en el camino doloroso, rogando a Dios que fortaleciese su alma para que muriese de una manera digna de un rey. Desde su celda en el castillo, oyó sin duda el retumbar de los cañonazos y el grito ¡Viva la república! señal de que la cuchilla había cortado la cabeza de su querido esposo. El temple, donde ella estaba alojada, quedaba cerca del lugar donde fue condenado, guillotinado, Luis XVI. Así que habrá oído los gritos también de la gente. La hermana de Luis XVI, a la que recién nombré, Isabel, quiso animar a los niños, al delfín, al heredero, en el 17 ahora, ya, aunque no fue coronado, y a la hermana de él. Un autor muy conocido, Dipan Loup, evozó un paralelo sagaz entre estas dos notables mujeres. La hija de María Teresa, dice, o sea, María Antonieta, era una figura más brillante, rara y regia que la hermana de Luis XVI, pues por muy fuerte que pudiera haber sido en su juventud su afición a las fiestas cortesanas. Nadie fue menos vanidosa en el fondo del alma que aquella reina y cuando le dio la desgracia se la vio súbitamente alzarse a las más altas cimas del heroísmo. La princesa Isabel era muy diferente, sin embargo, no se abandonó a ninguna ilusión acerca de la suerte que la guardaba si permanecía junto a su hermano y se quedó con él y nada la pudo separar de él. Y en todos los terribles golpes de la fortuna que cayeron sobre la desgraciada familia de Luis XVI, ella estuvo siempre pronta con admirable valor y a veces con incomparable grandeza. María Antonieta e Isabel se unieron más que nunca ahora para educar lo mejor posible a los dos hijitos de Luis continuando su instrucción en la lectura, la geografía, la historia, temas que había comenzado el rey. Ambas exhortaban siempre a los niños según el mandato de Luis a no pensar jamás en vengarse de los malos tratos que recibían de los carceleros ni del asesinato de su padre y de, este, considerando a los enemigos como más bien equivocados que perversos. bien, el 10 de julio de 1793 la Comisión del Bien Público ordenó separar al joven delfín, ahora rey, de su madre y recluirlo en la parte más difícilmente accesible de la torre poniéndolo bajo los cuidados de un educador digamos entre comillas que debía elegir la comuna de París un preceptor a quien eligieron a un zapatero y así se lo comunicaron a la reina venimos a intimarle la orden de la convención sobre que el hijo de Capeto ha de ser separado de su madre y su familia la reina se puso pálida madre, madre no me abandones le imploró su hijo María Antonieta impotente ante la fuerza bruta y conservando su dignidad de reina sin perder su ternura de madre se sentó en una silla colocó delante suyo a su hijo puso las manos sobre sus hombros hijo mío hemos de separarnos piensa siempre en tus obligaciones aun cuando no esté yo para recordártelas nunca olvides al buen Dios que te pone a prueba nunca olvides a tu madre que te ama sé bueno paciente conserva tu honor así tu padre te bendecirá desde el cielo deja de predicar le dijo el zapatero todavía no uno de los carceleros visto antes de ser llevado la nación le dijo a este hombre este carcelero a la madre la nación siempre grande y magnánima cuidará de su educación el niño se resistía lloraba no quería ser separado de su madre de modo que lo llevaron arrastrando a su nuevo educador a la otra parte del palacio de la torre del temple y allí lo le dieron instrucciones en voz baja cómo tenía que tratarlo este chico y luego se fueron dijimos que este educador era un zapatero remendón llamado Simón que tenía 57 años una figura burda una voz ronca conducta grosera había asistido con entusiasmo a las conferencias ese sardiente de Marat a quien veneraba lo mismo que a Robespierre considerándose discípulo de ellos aunque era un zapatero pero de algún modo él se sentía digamos compartiendo esas ideas digna de él era su mujer María Juana a la dama campesina de la misma edad una mujer gorda fea no tenían hijos cuando los funcionarios estaban por retirarse les preguntaron ciudadanos ¿qué hay que hacer con el lobezno? con este lobo ¿no? lobezno a la mañana siguiente retornaron aquellos hombres y al verlos el niño les dijo quisiera saber dónde está la ley que les permite separarme así de mi madre ocho años tenían los funcionarios no le contestaron pero sí Simón cierra el pico Capeto al día siguiente el niño no abrió la boca oh pequeño Capeto ¿eres mudo? aguarda yo ya te voy a enseñar a hablar y a cantar la carmanola y a gritar viva la república ¿eres mudo? yo soy tu maestro no te puedo dejar corromper en tu ignorancia yo te he de formar conforme a las nuevas ideas y las exigencias del tiempo primero procuró ganarse a su nuevo alumno con algún regalito le dio una trompeta para que aprendiera a tocar la loba de tu madre y la perra de tu tía le dijo tocan el piano tú las has de acompañar con la trompeta el pequeño arrojó el instrumento al suelo y allí recibió los primeros golpes de los muchos que iba a recibir aquí te he de mandar bestia soy yo el que te mando yo sé lo que quiero viva la libertad y la igualdad desde entonces no perdía ocasión de maltratarlo cuando su mujer le llevó la noticia de la muerte de Marat por manos de Carlota Simón se puso furioso bebió una buena dosis de aguardiente y llevó al príncipe a la plataforma de la torre donde se oía el alboroto de la calle oyes ese ruido Capeto es el sollozo del pueblo sobre el cadáver de su amigo Capeto ha de llevar luto por Marat maldita víbora no muestras dolor en ninguno él le respondió no conocía al que ha muerto iba a saber un chico de ocho años no conocía al que ha muerto al pobre Nisnio ni siquiera le era dado leer su madre le había hecho llegar algunos libros pero Simón que no hacía sino maldecir beber y cantar cantos republicanos los había tirado los había tirado a los había al fuego para hacer una comida para encender a su pipa etcétera en vano el joven Luis se resistió a llevar el gorro frigio que le quiso imponer este hombre se lo encajaron en la cabeza se lo casquetaron y así cubierto el hijo del rey ahora rey debía servir la comida a Simón para humillarlo lo más posible María Antonieta por su parte que estaba separada de él ahora permanecía con su hija María Teresa esta chica luego se va a salvar Juan Anzuali que se va a casar con un príncipe de Viena pero por el momento no sé por qué no la mataron porque cayó Robespiano hubo tiempo quizás bueno bien así que estaba ahora con su hija María Teresa con Isabel también y dejó de tener noticias de su hijito del delfín solo se enteró ya no delfín rey no solo se enteró que cada tanto lo llevaban al jardín y una vez logró verlo desde la ventana fue peor lo vio pasar ya no en traje de luto por su padre sino con el gorro afrigio mientras su educador lo retaba lo maldecía chiquito caminaba con la cabeza inclinada sin atreverse a mirar a su verdugo aterrorizado luego la reina se enteraría de que Simón no hablaba con su hijo sino insultándolo profiriendo insultos al tiempo que le forzaba con azotes a cantar canciones revolucionarias y obscenas ya no habría de verlo volver a verlo más porque la convención dispuso que fuese llevada a la conserjería en lugar que era la artesala de la guillotina digamos así para ser allí juzgada por el tribunal revolucionario ahora la tenemos sola en la cárcel la corte de Viena no sabía que actitud tomar cualquier paso que diese en favor de la reina fuera diplomático o militar serviría solo para empeorar la situación y así pues María Antoñeta no podía esperar ayuda de ninguna parte de la tierra esto lo sabía perfectamente muy bien por lo que no le quedaba sino que irse preparando para la muerte sus adversarios por lo demás estaban perplejos ¿qué crimen le podrían imputar? la celda de la conserjería en la que vivía ella era un pequeño cuarto con piso de ladrillo dividido en dos mitades por un tabique de madera cada parte estaba escasamente iluminada por unas ventanas que miraban por una ventana que miraba al patio la interior era destinada a la reina y la otra partecita que daba a la puerta la ocupaban dos guardias que habían de vigilarla día y noche la cárcel era más baja que el cena el río que el piso exterior de modo que cuando crecía el río estaba tan cerca el agua chorreaba de las paredes y el aire se volvía irrespirable en las otras celdas estaban recluidos asesinos y ladrones porque también a eso lo mataban ¿no? a los asesinos también de paso por lo menos bueno obviamente se había elegido una cárcel así para mejor ultrajar a la reina meterla junto con él su hija escribiría luego en su memoria la hija de él escribió memorias luego con lo grande escribiría en su memoria tendría 14 años más o menos un poquito mayor que su hermanito digo en sus memorias allí refiere que a menudo un sacerdote refractario que estaba por ahí preso se las ingeniaba para llegarse a su madre y darle los sacramentos que ella recibía con gran piedad pronto se aprestaron para dar comienzo al proceso de entrada recurrieron a una estratagema tan vil que apenas se podía imaginar algo peor pero antes de proseguir veamos lo que pasaba con el niño todavía recluido en el temple la brutalidad de Simón contra el 17 ya vemoslo así había ido en aumento cuando el 10 de agosto se celebraba el primer aniversario la fiesta republicana de aquella masacre se oyeron los cañonazos de rigor Simón le dijo pequeño capeto hoy es tu gran fiesta has de gritar viva la república el niño levantó la cabeza y dijo con voz firme puedes hacer lo que quieras pero yo no gritaré viva la república al día siguiente Simón le leyó la reseña de la fiesta el niño escuchaba con tranquilidad pero cuando su verdugo le contó que en el cuarto discurso que se pronunció en esa fiesta se había dicho aquí la cuchilla de la ley y dio al tirano se dirigió al hueco de la ventana y comenzó a llorar Simón le tomó de los pelos y le exigió que jurase la república es eterna el niño no abrió la boca entonces lo sacudió nada es eterno dijo el niño Simón estalló de ira la mujer lo quiso calmar déjalo ha sido educado en la mentira entre lágrimas el niño se corrigió me he equivocado dijo Dios es eterno pero solo él es eterno por aquellos días se habían propalado canciones afrentosas contra la reina Simón le dio a leer una de ellas a su hijito digo al niño y le exigió que la cantase nunca cantaré semejante cosa te haré pedazos si no la cantas nunca dijo y Simón tomó unas penazas y se las tiró por la cabeza bien la vida del niño del rey niño no no había de terminar rápidamente ni de modo sangriento Simón lo iría destruyendo de a poco en cuerpo y en el alma también lo obligaba a comer mucho en exceso a beber vino abundante y aguardiente y a consecuencia de ello comenzó a sentir palpitaciones tuvo picos de fiebre pero no llamaron a ningún médico juntamente se le infundió un espíritu de temor servil como una vez sirviera la mesa al maestro estando este borracho por poco le sacó un ojo de un manotón justamente en ese momento llegó un empleado de la comuna algo más humano que Simón mira ciudadano le dijo este cuán torpe es en el servicio el maldito lobesno quieren hacer de él un rey y no sirve siquiera para el criado ve, bebe conmigo él te servirá a ti también este baltrato tuvo conocimiento madame Isabel y la hermana del niño que estaban como dije en otro sector del castillo por los chillidos de Simón oían los gritos de Simón y los llantos del niño los gritos del niño también que era despiadadamente azotado cuando no quería cantar la carmañola o la marselleza muy bien como señalamos antes se pretendía que el niño diese un testimonio contra su madre algo realmente horrible a saber que ella lo había seducido para que cometiera una liviandad contra natura el niño por cierto se negó en absoluto a esto pero a fuerza de golpes a fuerza de amenazas fue cediendo poco a poco el 5 de octubre anunció Simón a la comuna que su alumno estaba dispuesto a formular importantes declaraciones varios funcionarios fueron al temple no se sabe si el niño había sido emborrachado o si firmó ante amenazas de muerte cuando le arrancaron su declaración cuya parte más oprobiosa está escrita al margen de mano ajena con traza temblorosa ya la comuna tenía contra María Antoñeta un testimonio firmado por su propio hijo no se podía lastimar más profundamente el honor de la reina y su corazón de madre refiriéndose a esta canallada escribe un autor contemporáneo un sistema de gobierno no tiene que ser denunciado cuando autoriza y anima a los ciudadanos a pasear en la punta de una pica las cabezas que han cortado se refiere a la de la princesa aquella de Lambal bajo la ventana de María Antoñeta que era su íntima amiga o cuando degrada a un niño hasta arrancarle calumnias infames contra su madre este régimen es por tales actos suficientemente acusado deshonrado juzgado y condenado el mismo así como todos aquellos que sus apologistas de sus apologistas que encuentran en esas abominaciones aunque no sea más que la sombra de una excusa compensatoria el 12 de octubre se tomó declaración a María Antoñeta de Austria Lorena de 38 años de edad viuda del rey de France la reina dio respuestas cautas a las preguntas el 13 de octubre Fouquier-Tenville aquel terrible juez tan cruel juez la acusó de haber conspirado contra Francia manteniendo relaciones perjudiciales con tropas cortes extranjeras prodigando los recursos financieros de la nación para satisfacer sus frívolos caprichos enviando millones al emperador que los usa para perjudicar la república inmoral en todos los aspectos y nueva agripina dice la viuda de Capeto está tan corrompida y llena de todos los vicios que olvidó su calidad y madre y casi perdió de vista los límites prescriptos por la ley natural y no se avergonzó de entregar con Luis Carlos Capeto su hijo según la concepción de este a inconveniencias cuyo nombre e idea hacen horripilar de asombro ahí se enteró ella que le habían inventado esa calumnia a su hijito arrancada a su hijito a los dos días comenzó el proceso formal la sala estaba repleta María Antoñeta ya no era la de antes las penas habían poblado de arruga su joven frente su cabello estaba blanco pero aún así mantenía la majestad de su actitud por cierto que no tenía esperanza alguna de salvación pero quería ser como su marido que protestó su inocencia hasta el fin sólo así conservaría su honor ante el mundo y la posteridad al tiempo que defendería el de su marido sus hijos y su familia de Viena entonces eso duró dos días el jurado estuvo compuesto por un fabricante de violines un cirujano un vendedor de limonada un fabricante de pelucas un carpintero todos jacobinos uno de los testigos fue el miserable Ebert quien declaró que en el temple había hallado en un registro la imagen de un corazón traspasado con la inscripción Jesu miserere nobis como si ellos fueran un grave delito luego afirmó que la reina y madame Isabel inducían al niño a la liviandad para dominarlo si un día llegaba al trono tuvo asimismo el descaro de decir desde que el niño está alejado de su madre gana nuevas fuerzas y crece en el periódico Le Perdillez un periódico impío que salía se confiesa supongamos que no sea culpable de todos estos crímenes pero acaso no fue reina este crimen basta para matarla pues que es un rey o una reina hay algo más impudo y criminal un soberano no es el más mortal enemigo de la humanidad si uno hallara en el campo un nido de víboras y solo aplastase la cabeza al padre y se llevase a su casa el resto de la cría y dijera es lástima matar a una pobre madre en medio de sus hijos tan bonitos no sería este un estúpido y cometería un gran crimen por eso no haya gracia de hecho la reina no se le pudo aprobar ningún delito cierto la prueba final fue clara Luis XVI fue ejecutado por sus crímenes María Antonieta lo indujo a ellos luego ha de ser también ejecutado un silogismo llamaron a la reina le comunicaron que había sido condenada a muerte ella oyó la terrible sentencia con rostro sereno sin mostrar el menor temor cruzó la sala como si nadie la viera y luego levantó majestuosamente la cabeza al volver a la celda pidió tinta y papel y escribió una espléndida carta a Madame Isabel a la altura del testamento de Luis XVI allí dice a ti hermana mía te escribo por última vez acabo de ser condenada a muerte no a una muerte afrentosa que solo es para los criminales sino a unirme con tu hermano inocente como él espero conservar la misma fortaleza que él en los últimos momentos estoy tranquila como se está cuando la conciencia no nos reprende nada siento profundamente tener que abandonar a mis hijos tú sabes que solo vivía yo ya para ellos pero a ti mi buena y cariñosa hermana tú que en tus amistosos sentimientos lo sacrificaste todo para estar con nosotros en qué situación te dejo por las actuaciones del proceso he sabido por primera vez que te han separado de mi hija oh niña infeliz no me atrevo a escribirlo a escribirle pues no recibiría mi carta que mi hija observe que en la edad en que esté en la edad en que está puede ayudar a su hermano con sus consejos que le podrá inspirar la experiencia que tiene más que él y su amistad ojalá que mi hijo no olvide nunca las últimas palabras de su padre que yo le repito aquí expresamente que nunca procure vengar nuestra muerte todavía te de confiar mis últimos pensamientos de buena gana los hubiera escrito ya al comienzo de mi proceso pero prescindiendo de que no me dejaban escribir el curso de las cosas ha sido tan rápido que en realidad no he tenido tiempo para ello muero en la religión católica apostólica romana en la religión de mis padres en que he sido educada que he profesado siempre aunque no puedo esperar ninguno de los consuelos espirituales porque no tenía ningún sacerdote no refractario y no sé si hay aún aquí verdadero sacerdote de esta religión y hasta el lugar en que me hallo los expondría excesivo peligro si vinieran acá pido sinceramente a Dios perdón de todas las faltas que puedo haber cometido desde que existo espero que en su bondad acepte benignamente mis últimos deseos así como los que tengo hace tiempo de que reciba mi alma en su misericordia y su gracia perdono a todos mis enemigos el daño que me han hecho envío un adiós a mis tíos hermanos y hermanas Dios mío como desgarra el corazón abandonarlos para siempre adiós adiós ahora me quiero ocupar únicamente de mis obligaciones espirituales como no soy libre de mis acciones acaso me traerán un sacerdote pero protesto que no le diré una palabra y lo trataré como un ser enteramente extraño ¿se entiende? un ser extraño digo a uno de los juramentados al parecer ella había aceptado la eventualidad de una muerte tan trágica desde aquel consejo del rey en que ella había apoyado la doble decisión de Luis XVI de oponer por una parte su veto a la medida del exilio que se prestaba a tomar la asamblea contra los sacerdotes llamados refractarios y a dar por otra parte su apoyo a la condenación de la constitución civil del clero condenación recientemente recomendada por Roma a la salida de esa deliberación hacía algún tiempo ella había públicamente declarado no nos queda más que dar un gran ejemplo o sea fue un acto heroico de poner el veto porque se acuerdan que se llamaba Madame Veteau porque ella también estuvo con su marido Monsieur Veteau y Madame Veteau ahora van a ver la cromañola cantaba en eso lo que le va a pasar María Teresa su hija describe en sus memorias las últimas horas de María Antonieta entre otras cosas refiere por la mañana como yo que el párroco de Santa Margarita estaba en la cárcel frente a ella se acercó a la ventana miró la suya y se arrodilló se dice que le dio la absolución y la bendición y después que hubo ofrecido el sacrificio de su vida se dirigió animosamente a la muerte uno de sus servidores testimonia que en ese momento se presentó a la reina un clérigo enviado por el gobierno y le ofreció confesarla ella sabiendo que era juramentado rehusó cortesmente luego llegó Sansón el famoso verdugo ya estaba bien preparada salió de la de la de la sala vestida de blanco en señal de inocencia como lo hizo su marido el día de la ejecución había esperado que la conducirían al calazo pero en un coche cerrado como habían hecho con el rey pero no fue así con las manos atadas la llevaron hasta un tosco carro de verdugo de ruedas altas y sucias arrastrada por un caballo estaba pálida pero conservando siempre la dignidad de una reina detrás de ella iba Sansón supongo que sufriendo este pobre hombre también con una larga soga en la mano cuyo extremo tenía juntas las manos de la reina al llegar al carro subió los escalones rehusando la ayuda de Sansón se sentó sobre una tabla grosera con el rostro dirigido al caballo pero el verdugo le indicó que debía ir mirando hacia atrás de espaldas al caballo un sacerdote vestido de civil se sentó junto a ella con un crucifijo en la mano pero ella no la atendió era un sacerdote de los que no lo aceptaban desde el palacio de justicia hasta la plaza de la revolución había 30.000 hombres con armas y artillería formando un tupido cordón centenares de miles de personas la miraron pasar muchos de ellos entre burlas quizás se ha recordado en aquellos momentos como pocos años antes había sido recibida entre aplausos y víctores por una multitud cuando llegó de Viena a Versalles en una majestuosa carroza para desposarse con Luis XVI así como el gran recibimiento que le hicieron en la corte ahora se veía rodeada de odio viuda de un rey asesinado madre de dos infelices hijos condenada a muerte por crímenes que no había cometido expuesta en el carro del verdugo a las miradas de una multitud adversa no estaba sin embargo siempre serena llena de majestad como sólo podía ser un alma grande fuerte robustecida por la fe se ha dicho que durante el recorrido iba mirando los números de las casas por donde pasaba y que probablemente lo que esperaba era ver por la ventana a un sacerdote conocido pero camuflado que le impartiera la última solución probablemente sabía que en la calle en tal número vivía un sacerdote no juramentado de hecho en un momento de terminar cerró los ojos inclinó la cabeza y como no podía valerse de las manos atadas trazó con tres movimientos de cabeza hacia su pecho y sus hombros la señal de la cruz y un gozo profundo se manifestó desde aquel instante en su rostro probablemente vio al sacerdote que le disfrazado pero que le hacía la solución pasó frente a las tuyerías lugar de tantos recuerdos esplendorosos y de tantos momentos dolorosos luego el carro se detuvo delante del lugar del cadalso ligera y grácil subió sus gradas luego se anodilló para una breve oración y finalmente la heroica hija de María Teresa la Grande se levantó diciendo adiós una vez más hijos míos voy a vuestro padre enseguida se dirigió al verdugo diciéndole despache pronto cayó la cabeza y Sansón como era la costumbre la mostró al pueblo mientras la multitud gritaba viva la república y cantaba la carmanola Messie Betot Madame Betot y todo esto ni siquiera permitieron que se la pusiese en un ataúd donde descansar sino que fue sepultada en tierra en el cementerio de Santa Magdalena digamos refiriéndose al proceso de María Antonieta ha escrito Alexis Quibbert un gran autor francés contemporáneo cada uno de los grandes momentos de la historia cuando el mundo cambia de figura es marcado por un proceso trucado en que la inmolación del condenado espía la indignidad de los jueces y de los verdugos la pasión de Cristo es el arquetipo eterno cuyos rasgos se reproducen con más o menos pureza en procesos como los de Sócrates y de Juana de Arco etcétera ante la muerte de la reina sobre todo la corte de Viena días atrás se había hablado en París de que un grupo de nobles harían un golpe de mano con el fin de liberarla para evitar esta acción de comando el gobierno informado de ello había puesto 30 mil hombres de custodia pero solo se trataba de un puñado y cuando tuvieron que actuar fueron detenidos el trato que se le daba a Madame Isabel que permanecía sola en el temple o con su hija digo con la niña se hizo todavía más duro en cuanto al niño rey nada supo de la muerte de su madre pero una noche fue obligado a beber aguardiente por una apuesta que Simón había ganado a su mujer ella había afirmado que la reina era tan hermosa y hablaba tan bien que acabaría por ablandar a sus jueces Simón había dicho que no que no sería así le apostó que sería justiciado una propia apuesta cuando llegó la noticia de que la había matado la mujer de Simón debió pagar aguardiente el chico no sabía por qué era todo esto el niño preguntó sobre qué fue la apuesta pero no se lo dijeron por lo demás cada vez lo trataban peor se burlaban de él lo declaraban le tiraban en la cara el humo de los cigarrillos y cuando estaba borracho se lo arrojaban el uno al otro como si fuera una pelota un día Simón le ordenó que le lavara los pies con una palangana el niño amedrentado dejó caer la toalla en una estufa encendida y Simón le dio un terrible puntapié luego le pegó lo maldijo a él a su padre y a su madre otra vez sentado a la mesa le mandó que cantase canciones revolucionarias obscenas el niño se negó y tomándole del pelo le dijo víbora maldita tengo ganas de atrellarte contra la pared su madre le había enseñado a orar y un día estaba él en su cuarto de noche se arrodilló y oró Simón se despertó le tiró agua fría por la cabeza yo te enseñaré a rezar paternóstico y levantarte de noche como un trapé se le gritó mientras le golpeaba con zapatos claveteados como en el zapatero desde ese día el niño quedó como indiferente ya nada le interesaba dejaba que se hiciese de lo que se quisiera encerrado como una fiera bebía de noche sin luz y con poco aire de día este cautiverio duró dos años cuando el régimen de terror fue derribado cuando cae Robespierre muchos exigieron que se declarase como hasta el niño se lo oyó quebrantado en el espíritu y en el cuerpo un día los guardianes avisaron a la comisión de salud pública el joven capito se encuentra mal ahora más adelante insistieron el joven capito está peligrosamente enfermo más aún agregaron se teme por su vida hasta que por fin el gobierno mandó un médico contó al niño en estado grave entonces lo llevaron a tomar aire en la terraza de la torre que nunca él nunca había subido ahí pero estaba tan débil que lo hubieron que trasladarlo a cuestas y cuando vio el cielo el chiquito azul que hacía tanto tiempo no veía y escuchó el canto de los pájaros se llenó de alegría y mostró interés por mejorar su hermana María Teresa que estaba aún detenida en la torre en el cuarto cercano a él barruntando los sufrimientos de su hermanito pidió permiso para cuidarlo pero de ningún modo le dijeron como no era poca la gente que mostaba compasión por el estado del niño se inventó que algunos monárquicos estaban haciendo negociaciones con Rusia Austria y Prusia para hacer a Luis Capeto rey de Polonia también se dijo que sería entregado a los católicos rebeldes de la bandera que habían reclamado su libertad por esos días llamaron a otro médico un famoso cirujano que luego relataría allí al niño en un estado tan lamentable que enseguida rogué me asociaran urgentemente otro médico para no cargar solo con la responsabilidad mismo el niño sentía que estaba próximo a la muerte pero no salió de sus labios ni una palabra de que en cierta ocasión lo llamó al médico lo tomó de la mano y le dijo al oído que no hablara tan alto porque arriba podían oír que él estaba enfermo y ello les afligiría al parecer creía que su madre su hermano y su tía Sabel todavía estaban en el templo el médico logró por fin que lo pusieran en un cuarto donde había luz donde había aire y lo confiaran a un enfermero pero ya era tarde el último que lo cuidó era más humano y hasta rezaba un día el niño le tomó de la mano la apretó sobre sus labios y levantando la mirada al cielo dijo que linda música nadie estaba tocando música de donde oyes música le dijo el enfermero de arriba desde cuando desde que tú rezas no la has oído escucha no más y agregó entre todas las voces he reconocido la de mi madre tras decir esto levantó los ojos a lo alto había muerto y lo pusieron en un ataúd clavaron el cajón su hermana que se encontraba tan cerca barruntó lo que es quizá barruntó lo que o no no sé lo que significaban esos martillazos no sé si lo habrá pensado fue también él llevado al cementerio de Santa Margarita y colocado en una tumba común bien justo junto con la noticia de la muerte se propagó el rumor de que el niño de verdad no había muerto y aquí empezó toda una trama novelesca que dura hasta hoy según la cual no es él el que murió es otro y ha parecido lo que pasa con el zar de la familia del zar de Rusia con Anastasia que habría sobrevivido al asesinato de la familia real aquí también este niño habría oído quizá escrito un libro sobre él sobre ese tema y se ha hablado que había venido a la Argentina este ayudado por la masonería o algo así no sé eso y que aquí tomando el nombre de Benoas este habría que alguna vez tenía la flor de lis en algún documento de él pero todo esto es una elucubración y que este y su hijo André el hijo de Benoas había acceso y que restauró la catedral de Buenos Aires y murió de forma trágica el padre creo también un médico fue y salió el médico y poco tiempo murió después cuando no estaba tan grave o algo así pero todo esto digo ahora esta vengancia hace dos meses o tres se hizo ADN con los ADN se llama con los restos de la madre del presunto niño a ver si era de la madre y parece que sí yo cuento eso pero esto es una cuestión secundaria para lo que estamos tratando bueno con esto entonces terminamos lo de hoy y la próxima vez vamos a ver un tema que es muy bueno el terror porque no lo tengo que tratar hoy por motivos obvios el terror en el pleno sobre todo el martirio de las carmelitas y todas estas cosas y también una cosa que a mí me interesa mucho me gusta mucho es el intento de una religión invertida o sea cómo se inventaron todo un calendario litúrgico se cambiaron los nombres de los días y de los años ya empezó una época era nueva que no era la época era de Cristo sino año 1 año 1 de la libertad igualdad año 2 y todas las fiestas de San Supremo y todos vamos a describir cómo eran esas liturgias a mí me parece muy interesante por el intento de crear otra religión o sea que no es simplemente una cosa política sino hay un trafondo teológico y religioso bueno y eso sería todo gracias gracias gracias